Ante los señalamientos de que los taxis cobran tarifas sin aplicar el taxímetro en el horario nocturno, la Secretaría de Movilidad defendió el programa Taxi Seguro al señalar que los autos de alquiler que forman parte del padrón registrado en la dependencia tienen que expedir comprobante y todos los conductores están inscritos, afirmó la directora de Seguridad Vial, Ana Laura Chávez Velarde. La funcionaria estatal dijo que hay taxis pirata, por lo que pidió a los usuarios que no usen ese servicio e identifiquen las unidades con el medallón que portan en el cristal trasero con la leyenda Taxi Seguro. Por eso invitamos a la ciudadanía que no los tome, el Taxi Seguro trae taxímetro, trae el medallón numerado, eso es muy importante, tiene que dar el folio con respecto al medallón numerado y nosotros los tenemos totalmente identificados, a la cámara restaurantera se le hizo llegar toda la lista de los taxis seguros y sitios que tienen para que evidentemente no fomentar el uso de otros taxis, entonces sí les pedimos a la ciudadanía que tengan cuidado porque no nos podemos ser responsables. La Secretaría de Movilidad dio a conocer que en breve se tendrá el diseño de un servicio de transporte nocturno, petición que ha hecho en forma insistente la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Lo que nosotros pretendemos es tener una ruta nocturna que le permita acercarse a ciertas colonias que creemos son de proximidad, no los llevan como tal al destino, pero sí estamos buscando que los acerquen a las zonas en donde hay mayor número de... Lo que pasa es que nosotros agarramos ruta López Mateos Chapultepec y bueno, ellos todavía quieren bijurcar hacia otras áreas, ¿no? La dependencia hizo el anuncio luego de que se dio comienzo a un programa de capacitación para prevenir adicciones entre los 1.800 empleados de la Secretaría de Movilidad. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.